El representante uribista lanzó duras preguntas a la Fiscal General por casos que salpican el gobierno, como el de la UNGRE. Hernán Cadávit, congresista del Centro Democrático, se pronunció en sus redes sociales en relación con las más recientes determinaciones del órgano de investigación judicial, que han desatado un intenso debate entre opositores y oficialistas. Con una especie de decálogo, el representante en la Cámara Hernán Cadávit del Centro Democrático cuestionó a través de sus redes sociales la labor de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, luego de que se conociera la apertura de una noticia criminal en contra de la periodista Victoria Eugenia Dávila. Cadávit, tras la denuncia de un ciudadano que la vinculó, al parecer, con el escándalo suscitado por la presunta adquisición del programa de espionaje Pegasus. Cadávit, uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, señaló la celeridad con la que la jefa del órgano de investigación judicial estaría adelantando una serie de investigaciones relacionadas con temas que salpicarían a las anteriores administraciones. En contraste con lo que sería, según el parlamentario, la ineficacia de los graves casos que involucrarían a funcionarios, exfuncionarios y entidades del actual gobierno. En el listado de preguntas que le hizo el congresista a la Fiscal Camargo se destacan dos temas en particular. El megacaso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres , que ha adquirido mayor importancia tras las denuncias de Olmedo López y de Pinilla, que fueron directivos de la entidad, y el proceso que afronta Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En su publicación, el representante también consultó por el proceso que afrontaría la hoy directora del Departamento Administrativo para la Presidencia de APLE, Laura Sarabia. Investigada por el caso, la prueba del polígrafo e interceptaciones de su empleada, Mariel Viz Mesa, y el episodio de presunta violencia de género que habría protagonizado el embajador de Colombia de la PAO, Armando Benetti, contra su exesposa Adelina Guerrero Covo. A continuación, este es el decálogo de interrogantes hechos por Hernán Cadavid a la Fiscal Luz Adriana Camargo. ¿Qué pasó con la consejera de Regiones Sandra Ortiz? ¿Por qué abrió la puerta a beneficios a Nicolás Petro? ¿Qué pasó con el caso Laura Sarabia? ¿Qué pasó con las actuaciones de Ricardo Roa, la gerente en la campaña de Gustavo Petro? ¿Qué pasó con la campaña del Congreso del Pacto en Apoyo de Empresas Ligadas al Narco? ¿Qué pasó con las menciones directas al ministro de Hacienda como parte del escándalo de la Buenegredad? ¿Quién lideraba la estructura de compra al Congreso desde la presidencia? ¿Por qué el silencio en el caso del maltrato a la mujer que señalan a Armando Benetti? ¿Dónde están los asesores del Congreso y gobierno en la entrega de los mil y tres mil millones de pesos a congresistas? Señora Fiscal Luz Camargo, el país los observa. Empezó el acoso judicial. Y es que en su perfil el congresista antioqueño calificó como acoso judicial la determinación de la Fiscalía de abrir una indagación preliminar contra Ávila. Luego en las denuncias de Orlando José Serpa Terán, hombre que en sus perfiles tiene foto con el presidente y que, dijo la periodista, no habría presentado ni una sola prueba en su contra que diera soporte a la denuncia, aunque sí la acusa de cometer interceptaciones ilegales por cuenta de los petrovideos. ¿Qué tal? La Fiscalía de Gustavo Petro empieza el acoso judicial contra la periodista que develó toda la corrupción del gobierno. Pero eso sí sepultó en los procesos contra los más cercanos círculos del presidente. Ese era el afán con el cambio de fiscal. Ahí está, expresó que David frente a este caso que levantó ampollas una vez se conoció, de cuenta la propia comunicadora, de quien se presume estaría haciendo campaña presidencial de cara al 2026.